Los cirujanos pensaron que estaban extrayendo un tumor de la garganta a una mujer, pero se sorprendieron al descubrir que una gran sanguijuela se retorcía dentro de ella. La fémina, de 63 años de edad que prefirió mantenerse en el anonimato, es originaria de Ayan en Vietnam y fue al hospital después de tener migrañas constantes durante tres meses. Luego de un examen, los médicos le diagnosticaron un tumor en la garganta y programaron una cirugía para extirparlo de inmediato, sin embargo, cuando los cirujanos comenzaron a operarla, no encontraron nada parecido. Sorpresivamente, descubrieron una sanguijuela de casi 3 centímetros y se vieron obligados a retirarla de forma rápida, pues podría seguir causando más daño. Las horribles imágenes del procedimiento muestran a los médicos sacando a la enorme criatura de la boca de la mujer y colocándola en una bandeja, donde se retuerce, aún con vida. Según los especialistas, si no se detecta a tiempo este tipo de intrusos, la sanguijuela habría atacado los senos paranasales de la paciente y le habría dificultado respirar. El medio inglés The Mirror señaló que la mujer vive en una zona montañosa y, a menudo, se baña en agua de manantial, donde puede haber estado en contacto con este organismo. Debemos estar alertas la mayor parte del tiempo para que seres extraños no decidan anidar en nuestro cuerpo, sin embargo, al dormir, miles de alimañas pueden insertarse en lugares de fácil acceso como nuestros oídos, así que un chequeo médico constante ayudará a descartar estos problemas. ¿Te sabes una historia similar? Cuéntanos en los comentarios, aquí te dejamos el video, por si eres de estómago fuerte. Con información de El Siglo de Torreón, Noticias de iYouTube Fotografía especial, video, YouTube, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Fotografía especial, video, anímate a comentar, 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 Gracias por ver el video.